La decisión más importante de tu vida es ser feliz. Disfruta el momento escuchando Creado para Triunfar con José Lu. Te vi venir y el tiempo se detuvo en un instante. Desde que leí la frase, el verdadero amor echa afuera el temor, comprendí que cuando eres amado, amada, la seguridad, confianza y respeto son los pilares que te mantienen cerca de esa persona. Alguien más añadió, eso no significa que hay ausencia de problemas y errores, sino que en medio de ellos, tu compañera, compañero de viaje, sabe que cuenta contigo y que juntos podrán superarlos. Con eso te doy la más cordial bienvenida a este programa de Creado para Triunfar con un tema que te va a sorprender. Y la promesa es clara, los minutos que pasarás junto a mí no serán de aburrimiento. Quizás estés diciendo, bueno, pero es un tema de puro amor. Y pues claro, pero te pido que te quedes, tengas o no tengas pareja. Estés o no estés casado o casada e incluso te hayan abandonado. Estoy seguro que todo lo que vamos a decir aquí, algo quedará en tu mente y corazón y expresarás, ¡qué bueno que lo escuché! Aprovecho para agradecer a Duo Simra por darme el espacio de colocar su nuevo sencillo, compañero de viaje, en esta transmisión. Dedicado a todos aquellos y aquellas que tienen fe que esa persona ya apareció o aparecerá en su vida. Y que cuando pase, no es que la felicidad llegue, sino que la complementará y te acercará a ser tú mismo, tú misma. ¡Iniciamos! Pensar en positivo no solo cambiará tu estado de ánimo, también te hará descubrir tus capacidades para afrontar las dificultades de la vida. ¡Continúa escuchándonos! No quiero dejar que avance el reloj cuando estoy contigo, que pasan las horas, pasa la vida y te quiero conmigo. Nunca tuve tanto miedo a perderme en el camino. Vamos en la misma dirección, compañero de viaje al pronto destino. Un artículo de psicología afirmó que una de las preguntas que se hizo popular en Google fue ¿Por qué estoy solo? Para muchos el mes del amor puede ser hasta angustiante y deprimente por no tener pareja, pues tanta estimulación hacia lo rojo, esos anuncios de parejas, vitrinas con tarjetas y restaurantes llenos de corazoncitos, hace que se produzca soledad. La recomendación de este artículo es que no veas la soltería como un estado en el que no se puede ser feliz. En muchos de los casos el reforzar la autoestima es clave como platicar más seguido, escuchar a las personas, ser solidario, realizar pequeños actos como saludar, sonreír, regalarte algo, salir y disfrutar momentos que te hacen sentir pleno. Serían las acciones que te harían sentirte más seguro, más segura y feliz. A ver, yo le añadiría que no ruegues amor, tampoco busques una pareja que te haga feliz, eso es un error y te vas a frustrar todos los días esperando cosas que no vas a recibir. El único que te puede hacer feliz es Jesús y de ahí debes llenar tu copa para poder dar amor genuino, que nunca se acabe y no se frustre por no ser correspondido buscando la felicidad de la otra persona y no la tuya. Quizá te quedas con dudas pero te lo cuento en unos minutos, estás en CREADO para triunfar. El mejor espacio para tomar una dosis de alegría es este programa dedicado para ti, con temas que te ayudarán a disfrutar de la vida. No bajaré la luna pero puedo Llevarte de la mano hasta el cielo Muchas gracias porque sigues acá con nosotros en CREADO para triunfar y me encanta hacer reflexionar siempre con una historia. Antes déjame enviarle un saludo cordial a Xiomara Marroquín quien nos escucha. Gracias porque estás acá con nosotros y de verdad te ganaste mi respeto, mi admiración completa. Eres una mujer grandiosa. Te mando un cordial saludo y a todos ustedes también que nos están escuchando en este programa. Rabí Zacarías, un conocido escritor, cuenta que en una clase universitaria el profesor abordó el tema del amor. Quiero que sepan ustedes, dijo a los estudiantes, que el amor implica trabajo duro. A Zacarías no le apareció esa opinión hoy, el profesor, ¿qué le pasa? Entonces levantó la mano y pidió la palabra. Profesor, no estoy de acuerdo con eso de que el amor implica trabajo duro. Mirándolo fijamente, el profesor le respondió con otra pregunta. Rabí Zacarías, ¿está casado? No señor. Entonces, ¿por qué no se cae a la boca y se sienta? No tiene idea de lo que está diciendo. Varios años después de ese incidente, Zacarías ya casado escribió. El profesor tenía razón. El amor implica trabajo duro. Es el trabajo en el que nunca tendrás derecho a vacaciones. ¿Y tú qué piensas? Si estás enamorado o enamorada, es probable que pienses ahora mismo que es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano. Pero, permíteme que te explique algo. Amar de verdad es difícil, porque nuestra naturaleza es egoísta. No nos engañemos. ¿Qué quiere la persona que se casa o que tiene un novio o que tiene una relación? Bueno, quiere ser feliz. Quiere tener a su lado a alguien que la atienda, le brinde seguridad, procure su bienestar y muchas otras cosas. El problema es que la pareja de esta persona también quiere las mismas cosas. Entonces, ¿cuál crees que es el resultado cuando en un matrimonio, en un noviazgo, en una relación, cada uno espere que el otro lo haga feliz? Bueno, ¿el resultado es la infelicidad? La felicidad se logra cuando yo decido amar a mi pareja, a mi amigo, a mi amiga incondicionalmente. Es decir, sin esperar que me ame. La felicidad es servir al otro sin esperar que me sirva. En pocas palabras, implica casarse, implica tener una amistad, implica ser novio para hacer feliz a la otra persona, no para que ella me haga feliz a mí. Y esto, claramente implica trabajo duro. ¿Es imposible entonces la felicidad en el matrimonio, en la relación de amigos, en el noviazgo? No, si le pedimos a Dios que nos ayude a amar a nuestra pareja, a nuestro amigo, a nuestra amiga, a nuestro esposo, a nuestra esposa, de la misma manera con la que Él nos ama, sin egoísmo, sin condiciones. ¿Sabes qué es lo maravilloso y a la vez misterioso? Es que cuando amas de esa manera, también eres amado. ¿Por qué? Porque el amor engendra amor. Oye, muchas gracias por haberme acompañado en este programa especial dedicado para ti. Y sabes que mi compromiso es hacer que tus días sean maravillosos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Te espero en una próxima. Soy José Luc y te saludo desde Guatemala. Gracias. 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 Gracias.